¿Cuáles son los ejercicios que traemos? El ejercicio es la sentadilla con brazos entrelazados. De igual manera, si nos sostenemos con el compañero, es posible realizar el ejercicio de sentadilla. El siguiente ejercicio incluye o combina ejercicio abdominal y ejercicio de brazos. Mientras un compañero está sentado con las piernas flexionadas, el otro apoya sus manos sobre la rodilla de este y realiza ejercicio de lagartija. Es un ejercicio que ayuda a la coordinación. Igualmente trabaja la fuerza abdominal y la fuerza de brazos. Al unísono se hace el abdominal y se hace el trabajo de fuerza de brazos. La lagartija con palmadas en las manos. Igualmente es un ejercicio de fuerza. La dinámica del ejercicio posibilita la mantención del equilibrio y a su vez el trabajo de la fuerza del tren superior. El ejercicio de fuerza de brazos siguiente hace como un trabajo, un impacto de trabajo de fuerza abdominal. Mientras un compañero está acostado haciendo lagartija, el otro de igual manera sostiene su pierna sobre la espalda del compañero y a la vez realizan el trabajo de lagartija. Ambos compañeros están acostados en posición inicial de lagartijas. A la vez hacen una lagartija y cuando llegan a la parte superior, uno de los compañeros se para, salta sobre el compañero y de regreso pasa por debajo del compañero que se extiende para posibilitar esto. Es recomendable que un solo compañero haga de 5 a 10 repeticiones y nuevamente inicia el otro. Igualmente fuerza de brazos, pero incluimos la fuerza de pierna, tenemos que brincar sobre el compañero. A la vez hacemos la lagartija y se hace un salto lateral sobre el compañero. Nos quedamos en esa posición y el compañero puede hacer el salto nuevamente para continuar de esta forma el ejercicio. Un compañero se coloca en posición de lagartija, el otro los sostiene de los pies, de las piernas. A la vez se realiza la lagartija y la sentadilla. Ayuda mucho a la fuerza de brazos y fuerza de piernas. Estos ejercicios están concebidos a toda la comunidad UDLAB con el objetivo de, en este tiempo de contingencia, mantenernos activos. Es decir, activar la parte física necesaria para continuar el trabajo desde casa.